Música 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 A ver, siempre antes del discurso hay que tener un buen chiste. La varita de Harry Potter o que es? A ver, silencio, silencio. 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 Es que yo no sé si no le den las piernas o que es. Gracias. Bueno. Mamita, vaya a echarme a Pedro para adentro. ¡Pedro! ¡Gracias! No, me le ha gustado, me le ha gustado. No, parce, pero usted sí se va a reír a todo el enemigo. ¡Prepare chistes! ¡Prepare chistes! ¡Gracias, Paz! ¡Bueno, ya! ¡Gracias! ¿Por qué no se hicieron en la casita? No, ¿por qué no? Aquí estamos, mejor. Hoy había sombrita. Ahorita les cuento un chiste un marranito. La verdad, fueron muchas cosas desde que empezaron el club. Ser parte de la familia desde que empezó es un tributo muy grande y es un acontecimiento demasiado hermoso porque fuimos prácticamente las fundadoras de Hares. Mejor dicho, haber dejado el infierno. No, haber dejado el infierno. Fueron tantas cosas que se cultivaron. O sea, ustedes siempre se reían de mí, yo sí sabe. Tú te hacías la fama, nosotros somos tus fans. Tantas cosas, llantos, risas, insultos. Siempre quisieron opacarnos y no pudieron y no van a poderlo. El hecho de que en este momento yo esté dejando un poco la familia. No quiere decir que me vaya a dejar de gustar Tokioctel. No significa porque con Tokioctel yo aprendí a cantar. Aprendí inglés, aprendí alemán. Aprendí a tener amigos y aprendí a conservar amigos y a tener una familia. Aprendí que todos podemos ser mamás de todas y aprendí que todos podemos ser alcahuertas de todos. A que no solo somos amigos, sino podemos contarnos las cosas, pedir ayuda. Siempre vamos a encontrar las manos ahí cuando las necesitemos. Muchas gracias. Fueron demasiadas cosas y por los que ya no están, por los que se quedan y por los que vendrán. Muchas gracias. La verdad siempre van a ver caras nuevas, tanto de aquí como de acá, pero muchas veces los seres humanos no tenemos lo que queremos, pero hay que saber, apreciar lo que tenemos. Y, repito, no me deja de gustar, ¿qué tal? ¡No! Eso no quiere decir nada, la verdad, a veces el colegio te consume y todo llega por etapas y si tú no aprendes a manejar el colegio, te absorbe. Pero la verdad hay muchas veces que sabes manejarlo, pero aún así, te lo dejas. Palabras no, ya tiene mucho. Gracias. Gracias. Tantos apodos que les coloqué, tantas cosas que les estés, tantas cosas que pasaron, tantas cosas, tantas, tantas. ¿Tantas cosas que sucedieron? Sí. Por los que se fueron y regresaron. Excelente. Tantas cosas que uno se imagina. ¿Me hace un favor? Aló. Aló. Cuando creí el mapa, le jamás pudo volver de eso. Era un día del sol en Gran Estación y estaba sonando Camilo Echeverry. Realmente las peleas fueron como que lo que más desbasó a una persona. Fueron los que siempre quisieron llegar y botar el club a la basura, no pudieron. Sonido. Super musclero. Exacto. Viste el musculo en la llegada de su padre. Tal vez. Tal vez no nos veamos más seguido, pero trataré de desercamos de que pueda. Aprendí a crecer con ustedes Decí con ustedes Me corté el pelo Me corté el pelo Me lo dejé largo Me puse narices Yo creo que aquí fue donde más aprendí a ser payaso Y en verdad Lo seguiré haciendo por siempre Gracias a esta familia Soy quien soy Y seré quien soy Gracias Esa es Más de por ella